Saludos a todos y a todos, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends Estamos en una partida normal, supongo, puede que sí, puede que no, con Kane Support Os dije que quería traerlo, Kane Support, quiero probarlo, todavía no lo he probado Yo qué sé, no sé qué va a funcionar esto Por una parte me daba la espina, pero por otro lado, creo que puede funcionar En fin Es una premada de 4 el equipo enemigo, es verdad Y quiero que miréis un poco los hechos de invocador, porque tienen miga, eh Ahora vamos a analizarlos un poquito, que os vais a cagar Mirad, Xerath con Ignite y Soraka con TP De toda la vida, ¿verdad? De hecho, ¿por qué la Jinx está en top? ¿Ha empezado la botlane en top o algo así? ¿Están reinventando el meta? Puede que sí, puede que no ¿Quién lo sabe? Kane Support No he tenido oportunidad de jugar este personaje precisamente en nada Entre que casi no he podido jugar, ni he podido grabar, ni coger a Kane menos Pues básicamente esta es la primera vez que lo juego En el servidor normal Y no es coño O sea que puede salir muy mal Pero bueno, quiero probarlo, ya digo ¿Os dije que lo traería? Aquí está Estoy grabando, ¿verdad? Quiero decir Por si acaso, ¿sabéis? Vale, sí, estoy grabando Ok No sería la primera vez que me pasa Que estoy hablando solo No hay botlane, aparentemente Porque tienen miedo de Kane O algo Va a ser un remake, ¿verdad? Que no sea un remake, por favor No Por una puta vez que puedo coger este personaje Ah no, Serath está en top Es Serath Support, pero en top, ¿no? ¿Y las oracas? ¿Y el Darius? Bueno, el Darius es jungla Entendría que no aparece para ningún sitio Pero las oracas Bueno, no van a hacer remake Quiero decir Hubiera salido ya el mensaje, ¿no? Supongo No sé Bueno, ocurre lo que ocurra En esta partida la voy a subir Primero porque es Kane Support Y ya digo Coger eso es dificilísimo Y segundo porque no tengo mucho tiempo para grabar Ya lo sabéis Así que Todavía sigo un poco con ese Con ese asunto Todavía me falta tiempo Esta partida va a ser una mierda, ¿verdad? Bueno, he estado mirando a gente que juega con game y tal Y me he dado cuenta Y es verdad que Vale, está la sabrá acá en medio ¿Unas cosas? No sé qué están haciendo Ok Digo, me he dado cuenta Pues vais a aparecer la torre esta No sé Digo, de que si nos vamos a hacer el Kane rojo Que evidentemente nos vamos a hacer el Kane rojo Porque el azul es una basura cumbia, ¿no? Eh, es mucho mejor maxiar la W que la Q Porque el daño de la Q no aumenta en el Kane rojo Con los niveles No aumenta para nada Solo baja el cooldown Con lo que enterarlo a nivel 1 es suficiente Acostumbrarme al rango y eso Ya digo, no... No he jugado casi esto Esto es muy raro Bueno, primero O sea... Se me olvidaba ¿Veis? Es una premade de 4 El equipo enemigo Está la premade de 4 Y luego está Soraka Que va a su rollo Soraka D Ok Soraka D Con TP Por cierto, los sonidos de este pavo están altísimos No sé qué coge en este pasado a Riot Pero... A este pavo se le oye bastante más que a otros personajes Con 12 habilidades Nos pueden venir por el río en cualquier momento Que yo me puedo ir por la pared Pero tú, no sé Andareas un poco malas Pues nada Sigamos puseando Nos llevamos primera torre Esta no la han cogido todavía, ¿no? Ni esta, ni otra, no Vale Pues primera torre, yo qué sé Las estrategias coreanas estas que están haciendo Ellos sabrán Estrategia coreana Tienen un Darius jungla también, por cierto Eh... Sí Darius jungla Soraka con TP Y empezando con AD Porque puede Y va 1-0 además ¿Por qué va 1-0 Soraka? ¿Por qué? Ha gankeado Soraka gankeadora Soraka jungla ¿Os imagináis? Soraka jungla Gankeando No sé Es como una imagen de perro Pesadilla o algo así Bueno, ya comenté en su momento Por cierto Que este... Este personaje Tiene unos escalados de AD En la forma roja Que... Que no tienen ni pies ni cabeza Son demasiado buenos Los escalados de AD que tiene Con lo que incluso Llevándolo full, 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 full AD Seguía teniendo una resistencia Del puto horror Porque como en la forma roja Se cura con todas las habilidades Oye, el problema de esto Me acabo de dar cuenta Es que no estoy consiguiendo esferas O sea, voy a hacer la evolución En minuto 27 Como sigamos Vamos a ayudar Somos el support Vamos a ayudar Venga ¡Ja! ¿Dónde está? ¿Por dónde se ha ido? He esperado leones Para bañar este reino en sangre Mucho hablar Y no es... ¡Piriririri! ¡Piririri! ¡Oh, tía! ¡Hola! Me voy y eso ¡Ja, ja, ja! No Yo... No, no, no No he pasado por aquí Es una ilusión óptica O puede que sí ¡Vead cuántas esferas de golpe! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué insupport! ¡Qué insupport! No tiene ninguna lógica El King Gankeador Como este personaje técnicamente es jungla ¿Sabéis? Lo que es gankear no se le da mal Es jungla Y sin embargo Creo que este personaje en la jungla Es bastante... Yo lo jugaría en top Y de support está por ver No es precisamente la mejor partida Para ver cómo funciona de support Hay que admitirlo Pero bueno Yo... Voy 1-0 A mí que me registren Están las... Puseando como una loca Con rollo de Indamer Vale, pues flash Yo qué sé Flash y ulti de la pava esta Vamos a base Ten cuidado base Que estás puseando mucho Esta partida está siendo Está siendo rara Incluso para el estándar normal Que tengo ¿Sabéis? ¿Sabéis cómo son mis partidas? Pues incluso para eso Está siendo rara O sea ¡Guau! Soy nivel 5 todavía O sea Es todo súper raro No entiendo esta partida ¡Hala! ¡Viva fiesta! Vale, pues vamos a volver a gankear a esta pava Yo qué sé Vamos a gankear con el support Que en realidad no está mal hecho O sea Muchos supports de lo alto Y te lo hacen ramming Realmente mal hecho no está Pero es un poco así Sí Ten cuidado Te va a ir todo Cristo Me parece a mí O no No van a por ella Vamos a poner un guarda aquí ¡Hala! Y otro ahí Porque puedo Yo te elegí ¿Esta partida está siendo como un modo absurdo? ¡Guau! ¿Esto está guardeado? No ¿Puedo entrar por aquí? ¿Sabéis qué decir? De hecho, ¿por qué no? ¡Ja! Te he pegado Dame esferas Joder La puta mierda de esfera que me has dado Vale, pues vamos a ir a top Yo qué sé NAR me necesita ayuda Y Lisa necesita un aparato ¡Ja! ¿En serio? ¿Me acabas de parar el...? Ok Y me he quedado a una esfera ¿En serio? Ahora es cuando hacen un subrender de NIE de minuto 15 Y me jodo Y a tomar por culo ¿Sabéis? Buena Ven aquí ¡Hala! Creo que no ha sido una buena idea Algo me lo dice Se me olvida que este personaje antes de transformarse Es una puta mierda pinchada en un palo Se me olvidaba el detalle Sí Necesito algo de AD Creo que vamos a hacernos esto O cuchilla negra O no sé Cualquiera de las dos Está bien Yo creo esto Y unas botas Y unas botas También estarían bien Un truco por cierto Un truco por cierto Pero vamos Pero vamos La podría llevar Y así básicamente Cada vez que hacéis una habilidad En vez de conseguir una esfera Conseguís Cinco o seis Por ahí La verdad es que se nota En Arlene no mucho Porque las esferas valen una puta mierda En primeros niveles Pero por lo demás se nota Ven aquí Bueno ahora sí Puedo transformarme y eso Vale Bueno tengo que esperar cuatro minutos Para la transformación buena Que os apostáis a que hacen su render Que os jugáis Que os jugáis a que hacen su render Antes de que me pueda transformar Va a ser muy triste Es que lo veo venir Van a hacer su render antes Vamos 13-4 Sabéis o sea Mirad donde estás Hasta donde ha puseado Y nadie la ha detenido Nadie Nadie ha ido Ni uno De los cinco Les da igual Hostia Ok No me dejes el poder que posees Ya digo Se van a rendir antes Es verdad Queda un minuto de partida Seguro Es que me juego algo Ya digo 13-5 O no O igual Yo que sé Se ponen a hacer el imbécil Y dicen No nos apetece rendirnos Sabéis También ocurre Pero como nadie está deteniendo esto Sabéis ¿No? ¿Qué quiero decir? Buena Nadie va a parar las minions ¿No? Esta premade es un poco especial Esto hay que decirlo Te voy a decir que me gusta mucho este personaje Por cierto Lo que juega en el PB y tal Me gusta mucho Pero ya digo No he tenido oportunidad de jugarlo casi Está siempre o picado o baneado Lo cual me hace bastante gracia En realidad Porque Todo el mundo dice Que este personaje es una puta mierda ¿Sabéis? Pero luego lo picado No van a banear Y es como Pues tan puta mierda no será ¿Sabéis? Se van a rendir Es minuto 15 ya O no 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 Algo me dice Que deberíais estar defendiendo Algo me lo dice Quizás es imaginación mía Algo me dice Que tendríais que matar a estos minions No sé Digo yo Creo que estáis un poco ahí Sí, claro Nos vamos a rendir nosotros No te jode Ahora nos rendimos Se rinde todo mi equipo Si imagináis Yo voto que no hay todos los demás Que sí Y hasta ahí nos rendimos de repente Eso me pasó en una partida Por cierto Hace mucho tiempo Sí, se han rendido los enemigos Será evidente No, de hecho no se han rendido Hemos acabado Han acabado los minions O sea No han Literalmente no han querido defender O sea Han dejado los minions a su rollo En la botlane Y ya No han querido defender Vamos a cambiar esto Wow ¿A quién le doy honor? No lo sé Creo que a la ace Técnicamente es la que ha ganado ¿Verdad? Porque se ha puesto a pulsear Como si fuera Trindamer En la botlane Técnicamente es la que ha ganado Sí Y ya Pues Kane support Aquí lo tenéis Vale, muy bien O sea Ese con Ziggs Ese con NAR Ese con Lee Sin Ese con Ase Y a mí no me dan nada Eres el support Que te jodan A ti nada A ti ni las gracias Que te jodan Ok Vamos a ver detalles Claro Evidentemente No tengo nada que comentar No tengo nada que comentar Yo Esta es con diferencia Probablemente La partida más rara Que he jugado en bastante tiempo Wow O sea Una prema de D4 Que no defienden Juegan a su puto rollo Todos ellos Nos dejan tirar toda la botlane Entera Y siguen sin defender Iban con una Soraka Con TP Y haciéndose AD Y con una Un Seraph con Ignite Y con moneda ¿Alguien le ve algo La lógica de todo esto? Quiero decir Es Bueno en fin No, no No voy a pensarlo No, no, no Porque me explota el cerebro Me conozco Si me puedo pensarlo Y analizarlo Me explota el cerebro No, vamos a Sí, vamos a Correr un tupido velo Un estupido velo Y ya está Que insupor Yo que sé Os dije que lo traería No os dije cómo Pero No he podido transformarme Sabía que iba a ser un Surrender a 15 No he podido transformarme Pero bueno La transformación roja es mucho mejor que la azul Quería que enseñaros la y tal Yo creo que la transformación roja de support Sí que puede ser viable Porque tienes al fin y al cabo un stun en área De hecho no es un stun Es un knock up Que es mejor todavía En knock up En área Bastante área por cierto Medio spameable Metes daños porcentuales Tanto con la Q como con el ulti Te curas todo el rato con todas las habilidades Con lo que aguantas mucho O sea Valdría como support Sabéis un support Hombre supongo que jugado de support Tendrías que jugarlo Off tank Iba a decir tanque del todo Pero es que tanque del todo No tiene una mierda de daño seguro Off tank como mínimo Entre off tank y Bruiser Por ahí andaría Pero yo creo que se podría Sí esto ya digo Esta partida no es el mejor ejemplo Ha sido muy especial esta partida Sí Y tal Pero hemos ganado Y Y ya No tengo mucho más que añadir En fin Bueno pues esto es todo queridos y acundos Sin más Ala A disfrutar Dale a like si te ha gustado el vídeo O suscríbete a mi canal Y si quieres puedes compartirlo O simplemente mandarme a cagar